Y ahora estoy andando con una bici y estoy blogueando al mismo tiempo. ¡No sé! ¡Uy, guacho! ¡Me... Bueno, mi semana comienza en una pizzería, pero no en cualquier pizzería, sino que en Cuerrín, que para muchos es la mejor pizza de Buenos Aires. Para mí, me atrevo a decir que es la pizza más épica del planeta. O sea, vos mirá lo que es el queso chorreándose, esa grande muzarela. Esto es lo más placentero que vas a ver en internet, por lo menos esta semana. Y no solamente es un placer a la vista, sino que el sabor que tiene... O sea, mirá mi reacción en 3, 2, 1... ¡Nexel! Buen día, Feli. Primero que nada, feliz cumpleaños. Que se te cumplan todos tus deseos, por más años de amistad. Y acordate que si te ofrecen droga, tenés que decir que no. Ayer volví a Capital, a la Ciudad de Buenos Aires, después de muchos meses en los que no iba. Después de no estar tanto tiempo ahí, revalorizás lo que es ese lugar. Yo vivo en el conurbano, o sea, afuera de lo que es Capital. Los porteños no se meten. La Ciudad de Buenos Aires es hermosa por donde la mire. Sobre todo en los lugares más antiguos. Microcentro, Plaza de Mayo, San Telmo. Pero al mismo tiempo me choqueó un poco la pobreza que hay, la desigualdad. La sensación de inseguridad que te transmite la Ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad tan perfecta, tanto a nivel estético, como arquitectónico, como visual. Que duele ver como que ese lugar se contrarresta con tantos defectos que dejamos nosotros como sociedad. Es un pensamiento que debería tirar. Nada más que eso. Y en otras noticias, recién estaba me alentando Tranky y Panky en el balcón de mi casa. Y tenía la cámara a mano y nada, se me dio por sacar algunas fotitos épicas a unas flores que estaban ahí. Estaba por ponerme a editar y antes de empezar a editar el video, se me dio por revisar todas las tarjetas y los archivos y demás del viaje a Córdoba que hicimos. Perdí una tarjeta de memoria, no sé en qué momento. Perdí dos videos enteros. ¿Cómo querés la foto? Que no se me dan los rollos. Es más, capaz me pongo de espalda. Ahí se ve grandote, ¿no? Claro. Qué grande. La, 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 la. Life is life. Ta, 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 ta. Así era, ¿no? Sí. ¿Viste? Tarakón. Lo siento, estaba hipnotizado por el baile del niñito. Hoy es un buen día porque me hice la merienda. Y me encontré no solo un capitán del espacio, es un capitán del espacio triple. Un gusto que muy pocas personas se pueden dar, solamente los que vivimos en el conurbano, más precisamente en la zona sur. Y, ¿se acuerdan que yo les dije que había perdido una tarjeta de memoria? Mirad lo que es esto. Una tarjeta de 16 GB donde tengo los dos videos que pensé que había perdido Hoy tengo un cumpleaños y pensé que podía ser una buena ocasión para usar camisa después de tanto Y nada, no sé qué más comentarles Creo que este es el vlog más carente de contenido que hay en la historia de la humanidad de los vlogs, ¿no? Así que bueno A esta altura del cumpleaños se pusieron todos a jugar al truco Y ahora podrán observar el rostro de un espécimen excluido socialmente Por no saber jugar Todo el mundo se puso a jugar al truco, yo no sé, vos tampoco, ¿no? Yo tampoco Entonces agarramos la bici y nos pusimos a dar vuelta a las 12 y media de la noche Esta es la belleza de estar en un barrio privado ¡Privado de topos que la escriba! ¿Viste la peli de Willy Wonka? La verdad no Cuando el gordo va al río y se cae La verdad no, pero... Bueno, cuando va al río, dicen, no te vas a sacar tranca, pire Así me siento La última vez que anduve tenía 8 años Hace poquito estuve practicando y volví a andar Porque anduve solamente una vez a los 8 años Y ahora estoy andando con una bici y estoy vloggeando al mismo tiempo ¡Uy, guacho! ¡Me doy! Bueno, gente, si es la tercera vez que andan sin rueditas en su vida No les recomiendo hacerlo con una mano mientras vloggean Sales muy mal Bueno, Facu, si tuviese que calificar del 1 al 10 ¿Por qué le pondrías un 8,5 a nuestra experiencia? Ahora, 8,5 Fuerte porque se escucha la música y me lo desmonetizan Arre que no lo tengan desmonetizado No, como que estás en el guerrero, bludo Ay, no, ¿por qué se ve tan oscuro? Tome una agüita Primero comencé un proyecto de fotografía Llamado Nico Rodríguez-PH Que es básicamente mi portafolio de fotografía En el que estoy subiendo una foto todos los días Para seguir mejorando, para seguir creciendo Para compartir un poco lo que hago Lo segundo que quería decirles Estuve editando los videos de Córdoba Y me di cuenta que modulo muy mal Demasiado mal Y eso causa de que no se me entienda un carajo de lo que digo Y después yo me caliento Porque tengo alguna vieja hater que me termina diciendo Jaja, no se le entiende nada de lo que dice Y se me enfría la comida Así que suscríbanse Denle like Comenten Porque los quiero Los amo Adiós Chau